Cinco consejos para mantener tu piel sana en verano. ¿Sabes cómo proteger tu piel en verano? Para que su piel permanezca radiante y saludable durante el caluroso verano, necesita un cuidado especial. Debido al calor, el viento, la sal marina y el sol activo, la piel se debilita. ¿Cuáles son los consejos importantes para el cuidado de la piel a seguir? Beber mucho. El calor deshidrata tu cuerpo y hace que tu piel sea aún más propensa a sufrir daños. Necesitas cuidar la hidratación diaria. Se debe prestar especial atención al área alrededor de los ojos. Para hacer esto, debes elegir la crema adecuada. En caso de falta de sueño, utilice parches que le quiten las ojeras y la hinchazón. Es necesario utilizar una crema hidratante que contenga vitamina E, ayudará a mantener la elasticidad y la humedad. Limpia tu piel a fondo. En los días calurosos, cuando hace mucho tiempo que no llueve, estamos rodeados de una gran cantidad de polvo. Por lo tanto, debe recordarse que este puede ser un ambiente ideal para el desarrollo de bacterias. Bajo ninguna circunstancia debes dormir con el maquillaje puesto, ya que a través de los poros contaminados puede aparecer una erupción por la mañana. Peladura. Después del periodo invernal, la capa superior de la piel se espesa, aparecen cicatrices e irregularidades, comienza a desprenderse. Para deshacerse de esto, haga limpiezas profundas regulares. Como resultado del peeling, la piel de tu rostro se renueva literalmente, se vuelve más sana y fresca. Cuando se eliminan las células muertas, aumenta el color de la piel, su elasticidad y su tono. Proteger. Todos los productos de verano que utilices deben contener protector solar. Después de aplicar la crema, se crea una película que actúa como una barrera protectora contra los rayos solares peligrosos y debilita su efecto. Aligerar. El verano es una época de relajación y naturalidad. Cambia la cantidad de maquillaje que usas. El uso mínimo de tonos mate creará una imagen de ligereza y simplicidad. Es muy importante que en los productos decorativos de verano haya filtros ultravioleta. La exposición prolongada al sol hace más daño que bien. La exposición a la luz solar ultravioleta es una de las principales causas del envejecimiento prematuro de la piel, especialmente de la piel del rostro. Por eso, la crema de día que uses en verano debe contener filtros UV y tener una textura ligera. Cualquier cuidado de día con filtros UV es imprescindible para aquellas personas propensas a las imperfecciones que han aclarado su piel y ahora quieren mantener el resultado. Debe contener vitaminas, enzimas y antioxidantes. En verano, los antioxidantes, vitaminas C y E, isoflavonas, se destacan en importancia. Reducen los efectos nocivos de los rayos UV sobre la piel. Reduce el daño UV a las células de la piel. Es muy importante utilizar preparados con SPF en verano. Ahora, como regla general, hay un pequeño SPF en cualquier crema de día. SPF 8 a 12 es suficiente para la protección solar en la ciudad. En la playa, por supuesto, debes tomar una crema con un mayor grado de protección. Para nuestras latitudes, las cremas con SPF 30 son suficientes y para unas vacaciones en la playa en las latitudes del sur, es necesario usar productos con SPF 50. Para niños menores de 3 años, independientemente de la latitud, se recomiendan productos especiales para niños con SPF 50. A la piel normal le gustan las cremas de textura ligera. No necesitan ingredientes grasos diarios para mantener su elasticidad. A la piel grasa o mixta le gustan las cremas y emulsiones líquidas de aceite en agua que reducen la piel grasa. Las pieles secas y sensibles prefieren emulsiones de agua en aceite ricas en activos calmantes y principalmente en ceramidas, moléculas grasas capaces de retener agua. Asegúrate de usar cremas de día con filtros SPF. No realice procedimientos activos en la piel en el verano. Elige cremas con una textura más ligera. No debemos olvidarnos de la limpieza suave de la piel. Es mejor usar geles y aceites de ducha especiales que no contengan jabón, que no destruyan la película hidrolipídica protectora en la superficie de la piel y no la sequen. Dichos fondos ahora están disponibles en las farmacias. En un día caluroso, es útil hidratar la piel con agua termal. Gracias por ver nuestro vídeo. Esperamos que lo haya encontrado informativo y agradable. Si te gustó lo que viste, considera suscribirte a nuestro canal para obtener más contenido como este. No olvides presionar el botón me gusta y compartir este vídeo con tus amigos y familiares. Su apoyo nos ayuda a crecer y crear contenido más valioso para usted.